El Congresista Javier Díaz Canseco Esta vez no solo para hablar de su trabajo en el Congreso, en la Comisión Sino más bien de política internacional Asunto sobre el cual él también se ha venido pronunciando últimamente Congresista, gracias por estar acá Gracias a ti, Rosemary Y antes de hablar de Irak, hablemos un poco también de Japón Usted ha señalado que la Cancillería debería retirar al Embajador Maciabelo del Japón Y solicitarle que venga al Perú en consulta, al menos Ha dicho, usted no se trata de romper relaciones Exactamente Sin embargo, le han dicho que no, el Presidente Toledo y los ministros Sí, porque el Presidente tiene la lógica de que su función es vivir pasando el sombrero Y no defender una nación Y defender la dignidad de esa nación Entonces, claro, si hacemos un cálculo de conveniencias económicas Y créditos y contratos 500 millones de dólares, ha dicho el Ministro Cruz En saneamiento, nada más Si eso vale la dignidad del país, que lo paguen pues O sea, si así se preserva la dignidad del país A mí me parece que es clarísimo que Japón nos escupe la sopa y nos hace tomarla Este... ¡Qué finido! Horrible Esa es la sensación que se produce, una sensación horrible, una sensación humillante Porque cada respuesta japonesa es más humillante que la otra Ahora, la respuesta yo tenía un embajador aquí ayer Y él señala lo siguiente Hay dos planos Hay un plano legal Y él apela a una norma que es universal en materia de derecho, de debido proceso Nadie puede ser detenido si no es por mandato judicial Motivado y escrito por un juez competente O por delito flagrante O sea que las órdenes de Interpol no sirven No, porque no hay delito flagrante y no hay mandato judicial Entonces, ¿para qué las lanza Interpol? No, evidentemente las lanza porque hay una orden de un juez aquí, en el Perú Pero ellos no consideran competente ese juez en Japón Hasta que no se tramite el cuaderno de tradición Bueno, a mí me parece una posición bastante cuestionable, ¿no? Porque si no, la lógica de los convenios de Interpol Y de aplicar estas órdenes de detención ante órdenes de jueces nacionales No tendría ningún sentido Cada país estaría en condición de decidir simplemente aplicar o no No tendría sentido una policía internacional Claro, lo que sucede es que con Japón no tenemos un convenio de extradición Por lo tanto, puede haber la orden de detención Pero ellos dicen, ¿a santo de qué lo voy a extraditar? Ahora, hay antecedentes, por cierto, de esta terrorista del Ejército Rojo Que fue detenida en el Perú y deportada inmediatamente ¿Pero por qué? Si no teníamos tratado Así es, es lo que se le ha preguntado Entonces, cuando le interesa, vale Y cuando no le interesa, no vale ¿Por qué tanta defensa de una persona a la que recibieron como peruano? Como presidente peruano Como peruano nacido en el Perú, no nacionalizado ¿Y por qué darle la nacionalidad en esta condición En la cual este es evidentemente una situación de un individuo que estaba fugándose del país Que tenía graves acusaciones ¿Qué hay detrás? Eso es lo que yo he preguntado muchas veces y también se lo pregunté al embajador Porque hay una protección, al margen de la discusión legal, hay una protección política Exacto Evidente Exacto ¿Por qué? Yo creo que porque... ¿Ustedes han podido averiguarlo en la investigación? Nosotros hemos ubicado varias cosas, ¿no? Que van a ser presentadas probablemente la próxima semana, ¿no? En este terreno En primer lugar, que cuando Aritomi se retira de la embajada Retira una camionada de documentos de la embajada En segundo lugar... Una camionada literalmente, o sea... Literalmente Un camión Entra un camión y se lleva un camión de documentos de cajas, etcétera En segundo lugar, hemos ubicado con nitidez que Aritomi tenía por lo menos una empresa constituida Vinculada a la importación al Japón de Maca y de otros productos de este estilo Y que ha tenido un flujo de recursos hacia el Perú y desde el Perú hacia el Japón Que no cuadra, ni con sus ingresos, ni con declaraciones tributarias Y son varios cientos de miles de dólares, lo que está ubicado hasta el momento Claro, o sea, no son millones de dólares, pero no cuadra con sus ingresos No, para nada, además no fueron declarados nunca, ni presentó declaración jurada ante la SUNAT Ni nada por el estilo O sea, por frente a fuente mundial debió haber presentado, así es Y lo que hay aquí, evidentemente, es ya configurado la posibilidad de una actuación dolosa en materia tributaria Pero la realidad es que yo creo que el Japón combina aquí desde elementos culturales Que tienen que ver con la concepción de que sus nacionales Hay un elemento de racismo, en mi opinión, tras este tema también No solo sus nacionales, sino sus consanguíneos, ¿no es cierto? No pueden ser entregados a otro país a ser juzgados Y dos, yo creo que pagan favores Hubo una evidente revaluación de la deuda que el Perú tenía con Japón Por el tema del oleoducto con Japeco Y hubieron diversos mecanismos de relacionamiento que resultaron importantes Y había, por supuesto, la imagen del primer descendiente de japoneses, presidente en otro país Pero se ha hablado mucho de la relación Fujimori con la Yakuza Y con los sectores más conservadores y corruptos de la política japonesa Yo creo que ese es un tema que hay que investigar ¿Qué es Floral? El departamento legal que tiene la embajada Que lo conduce una doctora Letgert Muy joven, pero muy activa Está haciendo un trabajo bastante interesante en ese terreno Pero yo creo que el Perú no le puede pedir a otros países que haga lo que el Perú no hace Es decir, que otros países detengan a Fujimori y se porten con toda energía y presionen al Japón Si el Perú no presiona a Japón Si el Perú ni siquiera retira a su embajador temporalmente para mostrar un desagrado evidente Frente a la forma como esto se encara Si van delegaciones invitadas, ¿no? Como Pedro en su casa Y las relaciones fluyen en este terreno Bueno, ¿qué mensaje estamos trasladando a la comunidad internacional? Y ahora por último ya El presidente Dolo dice que él no cree que Japón se preste Este, ya pues, ¿no? O sea... Ahora, en tema de relaciones exteriores Usted ha sido muy crítico de la posición de la Cancillería Este no es el único tema El otro tema es el tema de Irak Ha tenido esta posición crítica Porque para muchos, si usted no es el único La posición de la Cancillería no ha sido del todo clara Es decir, ha habido un discurso del embajador Osvaldo Rivero Ante la Asamblea de Naciones Unidas Que ha sido más bien tibión Sin duda Pero eso ya se... El velo cayó ayer, ¿no es cierto? En la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de Ginebra Porque en esa comisión Se sometió a votación una resolución Con el respaldo de Sudán, de Malasia, de Siria En fin, de Brasil, de Venezuela, de China Demandando que el tema se trate, se ponga en agenda Porque es un tema que viola el derecho internacional El derecho humanitario Es el delito de agresión Es decir, está absolutamente configurado un cuadro Que afecta a derechos humanos nítidamente Y se rechazó Y el Perú estuvo entre los que votó en contra Ni siquiera se abstuvo Ni siquiera se salió de la sala Si nos votó a favor Y yo estoy informado De que el presidente Toledo está preparando Su viaje a Israel Entonces, en este cuadro Esto, ¿no? A mí me parece que... El viaje que se postergó el año pasado Justamente durante la guerra con la... Efectivamente Pero estoy informado de que Esto está caminando y volviendo a reactivarse Y a prepararse Y como ha dicho el profesor Aviano En la conversación inicial de este programa Es evidente que esta es una acción Que tiene una lógica geopolítica Y que luego siguen otras piezas Que van a ir cayendo Tipo dominó ¿No es cierto? Que los americanos sienten Que la situación de Arabia Saudita Es muy inestable La mayoría de los terroristas Que operan en el tema de las torres gemelas Vienen de Arabia Saudí ¿No es cierto? Y ellos quieren resolver el tema Irán El tema Siria Está el tema de Corea del Norte Y está el ser un tapón frente a China Y Aviano me parece que dice muy bien Cuando dice El próximo gran conflicto Frente al cual se están preparando Es China Entonces ¿Ante qué estamos? Estamos ante una situación De inestabilidad internacional feroz Claro, nosotros somos un país pobre Del tercer mundo Del hemisferio sur De América del sur Que mira un poco pues desde la provincia Estas acciones más o menos imperiales ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien le podría decir Señor Descanseco Tampoco pues le vamos a declarar la guerra A los Estados Unidos Es absurdo Son nuestros aliados Para muchas cosas No tenemos que tener una posición Beligerante Fíjese usted a Chile Lo que le va a costar esto ¿Qué puede decir de esa posición? Bueno, y lo que le costará Brasil Y a México también En fin, a los que han A los que se han abstenido A los que han votado ¿No? Este En este sentido México votó en contra de la resolución O sea, votó en contra de la admisión Votó con el Perú No, no, pero digamos En Naciones Unidas En el Consejo de Seguridad La posición de México Era contraria Pero ya se ve que han apretado A tal punto Que los han hecho replegarse En la Comisión de Derechos Humanos Y yo la verdad es que lo que siento Es que Aquí lo que hay es un problema Que es de mediano plazo Y largo plazo ¿Qué clase de postura Es la que vamos a adoptar? ¿Vamos a optar por alianzas regionales? ¿Por articulaciones regionales Que nos permitan negociar En otras condiciones? ¿O vamos a optar por Jugar al patio trasero norteamericano A la relación bilateral Con Estados Unidos A la preferencia con ellos? Yo creo que esto paga mal ¿O a obtener concesiones comerciales? ¿O a obtener beneficios especiales? Que están todos teñidos De limitaciones, ¿no es cierto? Porque cuando ellos quieren Los quitan Entonces Estamos contentísimos Exportando textiles Y no les gustó lo que dijimos Entonces, ¡pac! Se cortó el tema ¿Un país puede vivir así? O sea, ese es un futuro De nación De república Yo no creo Yo creo que hay que Reorientar las cosas Pero congresista Tiene que ser realista La hegemonía de los Estados Unidos Es una realidad Lo dijo Barba en el Congreso Con toda nitidez José Barba dijo ¿Qué interés tiene esta posición? Somos un país minúsculo Pequeñito No somos nada ¿Para qué nos vamos a buscar problemas? Mejor estemos bien Entonces, estemos bien Con el matón del barrio ¿No es cierto? Estemos bien Con... Con el goño de la pelota A mí me parece personalmente Un absurdo Porque yo creo que un país Tiene entre los elementos Que le dan consistencia A autoestima Y este me parece Que es un tema central Entonces ¿Por qué 82% De los encuestados en Lima Están en contra de la guerra? Sí, está clarísimo A la vez que Si les preguntan A dónde quisieran irse 30% de ellos Quisieran irse Estados Unidos Sí, en la misma encuesta Está esa encuesta ¿Cierto? Este... Porque hay esta combinación Hay este pleito De pragmatismo Con sentimiento de dignidad O sea, con identidad Con el abusado ¿No es cierto? Y lo que Como dice Altaus En una nota Hoy que he leído En un periódico Estados Unidos está logrando Lo que nadie creía Poder lograrse O sea, está convirtiendo A Joséín Simpático Sí En un defensor De la soberanía De su país Y como decían Las noticias españolas Que acaban de salir ¿No es cierto? Una corriente religiosa Islámica Distinta A la Este... Sunita Si no me equivoco Que es la que representa Joséín ¿No es cierto? Está resistiendo Junto a la guardia Republicana De Joséín A los americanos Y los americanos Están sorprendidos Porque tienen resistencia Porque les metieron En la cabeza además Que todos iban a rendir Y lo más humillante Es que la mayoría De las bajas que hay Son latinoamericanas O sea Para nacionalizar Peruanos Mexicanos Guatemaltecos Hondureños El 50% De las tropas Norteamericanas Son minorías Es increíble O sea Claro Claro Pero después Es la carne Ya no es el solo barato Es la carne cañón barata ¿No es cierto? O sea Ya es Pongan el pecho ustedes Por la bandera de las estrellas ¿Cuántas contradicciones? Muy bien Con una pregunta final ¿Cómo es el trabajo De su comisión? Cuando vemos resultados Adelantados Algunos Pero hay muchos más Se están esperando Se está trabajando en armonía Porque el grupo Parecía difícil No, el grupo es difícil Es muy difícil Particularmente Hay alguna persona Difícil en el grupo Este Que no asiste Muy frecuentemente Pero que asiste En función de Defender Determinada postura Yo creo que van a haber Posiciones en mayoría Y minoría Pero creo que la investigación Se muestra interesante Y que varias iniciativas Que se abrieron Están comenzando a dar resultados El hecho de que SUNAT Haya acotado Por varias decenas De millones de dólares ¿No? A Pirina Barrick Por una operación Con una empresa De papel de ellos mismos Y revaluar activos En aplicación del 120 Y ya entramos al tema De la De la forma como aplica Yo creo que ha sido Muy interesante Y usted ya se preocupa Tanto por este tema De las empresas privadas ¿Se ha preocupado también Por CEDAPAL? Estamos atrás Del tema también De tarifas CEDAPAL No, no, no tarifas Le debe 300 millones de dólares A la SUNAT O de dólares No estoy en el sentido Estamos pidiendo informes Y hasta donde sé Hay ya un acuerdo Que tiende a producir Un aumento de tarifas De 5.5% Que no ha sido hecho público Todavía He pedido información Al respecto Y es un tema Que sí está Y que está Sobre la mesa No, no, no Porque es público Lo va a tratar Como antes de ceda No, no, no Porque parece que A las privatizadas O a las privadas Les da de alma Pero a las públicas Bueno, no quedan Muchas públicas Bueno, pero esta es importante Esta es una grande Esta es una, sí Muy bien Con el cita de Canseco Muchas gracias Por estar esta noche Con otro fijando su posición Sobre estos temas internacionales Gracias, Rosa María Vamos a una pausa Amigos, me hacen toda clase de señas Regresamos con la señora Pilar Bresia Y con su abogado Volvemos Gracias, Rosa María